Lo está con las prendas, mi vida pasada Para que me peleas, esta vida es prestada Donde la calle yo soy, antes que tu llegaras Quiero que comprendas, que ya no siento nada Ya no siento nada Voy a resumirles, mi vida pasada Cuando con la corta en la cintura andaba A mi gata, no le gustaba Pero que más hacía, si así es como me la buscaba Ella decía, suelta el fierro, agarra el lápiz Pero a lo lejos he escuchado un calimático Y yo, como soy perro viejo papi Entra a la doña, y me le enganché el automatic Wow, dos cabezas en busca de una La noche está joven, brillando la luna Opciones, no tengo ninguna Descargársela y formar de sangre una laguna Va a matar a todos juntos, yo tengo las municiones Estoy haciendo lo que puedo, quedándome sin opciones Ey, bien duro me bajé con los patrones Que se jodan todos juntos, no creemos en las uniones Si tú quieres que te explique, te lo explico De la droga y de los kilos que trafico De nada están sirviendo todos tus gritos Cúlpame todo lo que quieras, que tu amor yo lo amerito Los tacos, las prendas, los lujos, las deudas Los diablos prendidos están fumando hierba Y yo aquí contigo en la misma jodienda Ahora se caerá, mami quiero que comprendas Mi vida pasada, para que me peleas Si esta vida es prestada, donde la calle yo soy Antes que tú llegaras, quiero que comprendas Ya no siento nada, ya no siento nada Un par de pus y no, ahora tengo un poco Lo voy a lograr, así me digas loco No estoy pa' romance de película Que diga Miami en la matricula Dime Rondondón, trae la pariñón No llegan a mi cuenta, ni vendiendo su riñón Tu novia me acaba de mencionar en sus historias Que está cantando remix, modelando los Victoria Dímelo mani, como quiere que esté rompiéndola Yo sé que duele Uno, dos, tres, pronto saliendo en la tele Televisa, manito, pronto me ven con el visa Recuerda que la guerra, papi, no se avisa Ya no siento nada contigo, baby, así que next Se paga tus palabras, ese pobre tú pides Te falta una vida pa' aprender Que yo fui quien te amé Y vos mismo hiciste que me alejé atento Flexing every day, siempre ando puesto Con la crew en el joseo, siempre en movimiento Yo nunca me duermo, sueño con un ojo abierto Manejando el business, te voy al primer puesto Me usaste hasta que lo perdí todo Te veré buscándome, baby Te reíste, te volaste a mi potencial Ahora fuck, estoy tropando, no siento nada Lo está con las prendas, mi vida pasada Para que me peleas, esta vida es prestada Dame la calle, yo soy Antes que tú llegaras Quiero que comprendas Que ya no siento nada Vivo mi vida al límite, no importa quién me imites Si caigo preso, no creo que visites Para que te comprometes Para que te comprometes y cuando no deposité me saliste con qué Ya no siento nada Hice el tema de lo que tenía Tantas cosas que al final me arrepentía No vi que era falsa, fue mala mía Abriste la boca pa' hablar con la policía Por eso me delata, de razón me delata Estoy alta, se expiró cuando ya no viste más plata Viviendo entre ratas de traje y corbata Le abriste las patas como una puta barata Con las prendas, mi vida pasada Para que me peleas, esta vida es prestada Dame la calle, yo soy Antes que tú llegaras Quiero que comprendas Que ya no siento nada Ya no siento nada Versa El menor Yau AC Black Ronaldo Tiana Music La Red Gun Ya no siento nada Dica Randeón On the bed El zorro papi Bateo Gómez D-d-d Wap 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 Music Ya no siento nada